Colonia Hida en Playa del Carmen se mantiene con basura en banquetas, la gente no acostumbra barrer ni su propia entrada, no es limpia y si tiran basura aun cuando no son los horarios indicados. Vecinos de la misma zona comentaron que ya es costumbre y algo cotidiano vivir en la basura aquí, caminar entre basura y las banquetas a los costados llenas de botes y latas. Se mantienen limpias algunas calles pero la mayor parte del ejido es un basurero. No hay limpieza y no hay conocimiento de en qué horarios pasa la basura o el camión. Vecinos comentaron a Notivision lo siguiente. Bueno la verdad si, si está muy sucio. Pasan los muchachos de la basura y a veces solamente lo dejan así sin que lo lleven y vienen los perros o los gatos y pues hacen un desastre con la basura. Pues ya a veces se apesta y se ve muy mal para la colonia. Pues si, a ver si hacen algo. La verdad es muy feo. A veces que se saca la basura y los perros que, este, los juegan y salen y cuando sales, o sea, tú estás limpio adentro de tu casa y sales con con la basura fue muy feo, con pañales rotos, con comida afuera, muy muy feo. Para Notivision, Perla Martínez.